hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí al canal y bueno pues el día de hoy les traigo una preparación súper sencilla para lavar nuestro baño ya sea el piso de la regadera las paredes de la regadera el lavabo o la taza de baño esto es súper sencillo no sé si ustedes conocían esta tierrita rosa normalmente se vende en los supermercados y no es nada cara amigos lamentablemente trae estas piedritas y trae bastantes y yo la verdad yo no las necesito pero si ustedes la saben utilizar y les gustan pues bueno esto sería una buena opción pero como yo no las utilizo yo sí se las voy a quitar para mi gusto rayan demasiado amigos entonces yo por eso yo prefiero omitirlas y utilizar únicamente esta tierrita bueno pues como les digo es muy económica y la venden en los supermercados en el área donde están todos los limpiadores para piso el pinol y todas estas cositas como venenos para las cucarachas y así ahí fue en donde yo la encontré y lo único que vamos a hacer va a ser utilizar un molde y poner alrededor de cuatro cucharadas yo le voy a poner únicamente dos porque mi cuchara es grande pero si les recomiendo cuatro cucharadas o si quieren hacer una menor cantidad pues le ponen un poquito menos bueno pues procurando que sea lo más polvito que se pueda ahora lo que vamos a hacer va a ser agregarle dos cucharadas de bicarbonato y esto lo pueden omitir o lo pueden poner en sal si ustedes no tienen bicarbonato bueno pues pónganle un poco de sal molida y con eso sería suficiente bueno pues una vez que está listo estos dos ingredientes le vamos a agregar jabón líquido para platos o para trastes para losa como ustedes lo conozcan y como ven yo sigo trabajando con la misma cuchara que es una cuchara grande que equivale a dos cucharadas soperas entonces es como si le haya puesto 4 yo le voy a agregar un poquito más de jabón líquido esto sí sería ya como una cucharada bueno pues la finalidad de esto es crear una pasta que nos va a servir para arrancar todo ese jabón pegado en nuestro baño todo el sarro o toda la suciedad entonces miren como quedó como si fuera una pastita o una cremita así es como la vamos a necesitar si ven alguna piedrita que no se desbarató pues la pueden retirar y yo voy a estar utilizando estos moldecitos que son como para gelatina para poderla envasar ahí si ustedes tienen negocio bueno pues pueden vender esta tierra o esta cremita y la pueden dar en 25 pesos con su tapita y sería para eliminar también pues todo lo pegado en nuestra estufa por ejemplo la grasa que está bien pegada así es como ustedes lo van a vender para el sarro para la grasa para el coche hambre para todo esto bueno pues así de sencillo es como se prepara esta cremita o esta pastita y cómo se utiliza bueno pues yo les recomiendo un estropajo como estos pero si ustedes no lo pueden conseguir bueno pues con el estropajo que normalmente utilizan estaría bien y ahorita les voy a mostrar cómo se utiliza esta tierrita bueno pues no sé si alcancen a ver la suciedad que está en toda esa parte voy a tratar de enfocarles bien es como si estuviera perjudido el baño y estas manchas pues no son tan fáciles de arrancar entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua y tallar con esta pastita que acabamos de hacer bueno como les dije vamos a mojar primero toda esa área que vamos a tallar vamos a mojarle bien bien y mojamos de paso un poquito nuestro estropajo si ustedes tienen un cepillo o una lija o lo que ustedes tengan a la mano bueno pues lo pueden hacer con eso una vez que ya está húmeda mi esponja voy a tomar un poquito de esta tierrita si ustedes quieren ponerse guantes bueno pues pónganse guantes y si no pues así lo hacen bueno pues ahora sí vamos a enjuagar y les voy a hacer una toma más de cerca para que alcancen a ver lo que es este cuadrito con este para que vean cómo se le retiró por completo toda esa suciedad quiero que vean cómo se ve este cuadrito que ya lo tallé y aquel que se ve todo opaco con todo lo perjudido y se le arrancó súper fácil sin tanto esfuerzo y súper rápido bueno pues así de sencillo como vieron que se hace esta preparación la hicimos en menos de 5 minutos amigos y se puede utilizar de volada no necesitamos dejarla para que se seque o dejarla por muchas horas para que sea una consistencia firme al contrario en cuanto la hacemos la podemos utilizar sin ningún problema y bueno pues aquí les dejo cómo se llama esta tierrita así es al menos como yo la conseguí en el bodega horrera en el área donde están todos los limpiadores para piso en puro enfrente están todos los estropajos una gran variedad de estropajos también de destapadores para el baño hay muchísimas cosas ahí y en la parte de hasta abajo está esta tierrita como les dije cuesta alrededor de 24 pesos trae bastante ya que a mí me quedó la mitad de lo que yo compré y podemos hacer más vasitos si nosotros los damos en 20 pesos pues le estamos sacando más del doble a este polvito que yo compré entonces pues sí se los recomiendo bastante va garantizado este producto limpia muy muy bien y como les dije si a ustedes les gustan estas piedritas pues también ahí sacan otra pues otra manera de tener algún producto extra yo por mi parte a mí no me gustan yo no las utilizo siento que rayan muchísimo la taza del baño que es en donde veo que la utilizan y por eso es que yo no la utilizo pero si a ustedes les gusta utilícenla sin ningún problema bueno pues esto sería todo por el video de hoy muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo video y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!